¡Hola chiquillos hermosos, dianos y dianas! ¿Cómo están? ¡Oh my God! Mi nombre es Diana. Recuerda suscribirse en el botón de abajo si no me conoces, si eres nuevo. Y recuerda que también tengo redes sociales. Bueno, eso lo voy a decir al final. Bueno, el tema del día de hoy son dulces de aquí de México. Bueno, al menos de este estado de Monterrey. Porque yo he viajado así como que en otros lugares y no se encuentran como que de los mismos dulces. Ay, es que tengo la etiqueta todavía. No, la quise romper porque dije, no, la voy a guardar por un momento especial. Pero bueno, esto es otra historia, así que luego les cuento. Pero bueno, seguimos. Bueno, como les decía, hay dulces como que nada más los reparten en este estado y en este son diferentes o así. O de que las bebidas son del mismo sabor pero diferente nombre o así como que aspecto físico. Pero bueno, entonces yo les voy a contar aquí como que de los dulces de aquí de Monterrey, por así decirlo. Ay, ni sé por dónde espesar porque me encantan los chocolates. Es como que soy fanática de los chocolates. Bueno, este chocolate aquí se llama Crunch. Ay, está sumamente deliciosa. Es como que, como si comieras un pastel de chocolate al mismo tiempo. Y no puede faltar en una bolsa de la posada. Bueno, esto es todo en la bolsa de los dulces. O sea, tipo nada más. Dije, estaba pensando cuando estaba comiendo estos dulces. Dije, ay, voy a hacer un video de los dulces. Entonces, el escuincle. Ay, de diferentes sabores, colores. Y, uff, delicioso, la verdad. Ay, estos de aquí me encantan los bombones. O sea, estoy súper fanática. Yo regalo a veces bombones en 14 toreros. Y el sino a veces los pongo a asar como así, como que tipo campamento y todo. O sea, están sumamente deliciosos. Ay, a ver. Vamos a ver un dulce de los más viejos. Bueno, al menos este mi niñez. Este, bocadín. ¡Wow! ¿Cómo he estado aquí? O sea, todavía. Yo me acuerdo de que desde que estaba súper chiquitita. O sea, como desde el fin de mi era. Ahorita pues ya, ya estoy grandetita. Estos de la rosa. También, viejísimos. No, manches. Como más o menos desde que estaba en el Tinder. Ay, uno de los paulitos de mi mamá. Pero es de diferente marca porque de los que acostumbré mi mamá es como de una cabra. Esto. Cajeta. No, me encanta la cajeta. Obviamente que no tanto porque me empalaga demasiado y es lo que no me gusta. Carlos Quinto. Ay, es más. Me voy a comer. Ya saben. Amánse el chocolate. Ya sea Ferrero. Desde lo que ustedes quieran regalarme. Cuando guste. El 14 de febrero. Yo bien amada. Pero bueno. A ver. ¿Quieren? Tiene diferente sabor que el de... ¿Cómo se llama? Miren, aquí hay otro Carlos Quinto. Pero este es chocolate blanco. Este no lo había probado. Y este es stick. O sea, es diferente. Yo no sabía. Mmm. A ver. Mmm. Milky Way. Oye, aquí me surtieron de varios. Milky Way es el del comercial de... Cinco minutos. Yo no sé. Ahí te te lo comes. No. Me encanta. Mmm. Bubu lubu. Frío sabe mejor. Me encantan los chocolates cuando están fríos. Hasta saben mejor. Más rico. Mira esto. Mmm. Oye, puro chocolate. Estos. Cranky. Están deliciosos. Me encanta. Es como si estuvieras comiendo cereal o... No sé. En el desayuno. Ay, mira. Otro crunch. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más en mi bolsa? Oh. M&M's. Cuando llegaron estuvieron de moda por completo. Ahí de todo tamaño. Estos son de los minis. Estos son súper chidos. A ver. Otro dulce viejo. A ver. Y este. Estos dos. No, hombre. Son viejísimos. La verdad. Si tienen abuelitos. A ver. Enséñenle estos dulces. Y díganle cuánto... O sea, pregúntenle cuánto tiempo tienen. La verdad. Están súper viejos. A ver. Otro. Otro que yo diga, wow. Está viejísimo. Yo creo que este también. Y el de este aquí. Este. Yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria. Si esto casi un poco más antes. Las hormiguitas. Bueno, estas hormiguitas. Están como que aciditas y así. O sea. Ay, no sé. Es como que si chuparas un limón. Bueno. Un poco leve, va. Pero. Ay, es súper diferente. No sé. Me da mucha cosita cuando son todas ácidas. Ay, esto. Tamarrico. Tamaqué. Tamarroca. Ay, no lo entiendo. Pero yo lo recuerdo mucho. Estos son súper viejísimos. Me encantan lo que son los tubitos así de temarindo. Así los popotes. Saben deliciosos esos. Me encantan. En especial un smoothie. Ay, este también. Pero. No, este ya cambió. A ver otro. Uy, estos. Los Tutsi Pop. Wow. Este también está súper viejísimo. O sea, yo me acuerdo que estos tenían chicla adentro. No. Delicioso. O sea. Me encanta. Es como que. O sea, se les. A cada rato. ¿Qué más? A ver. Ay. Estaba cuando les pasé. Esta paleta. Ay. Rocaleta. No. También cuando llegaron. Estuvieron mucho de moda. Porque pasan en diferentes fases. Como el de la lengua. Llevan la boca. O sea, como que llegas a lo picante. Y luego como que a lo así. Y luego te lleva un chicle. O sea, está súper padre, Uri. Me encanta esta paleta, la verdad. Porque como que pasas por diferentes. Ay, este también está viejito. Este es los vero elote. Me encantan estos. Porque primero como que le quitas el chilito a este lotito de aquí. Y sabe rico la paleta, la verdad. A ver. ¿Qué más? Hasta me dieron quises. Qué rico. Bueno, los quises pues, no sé. Es internacional esta empresa. Yo pienso que ustedes díganme. ¿Es internacional? Este quise. O sea, tiene diferentes colores. Y así. De diferente sabor, yo creo. ¿Qué más? A ver este también. Son como tamarindos. Pero tienen relleno. Se llaman así. Se llama reyerindos. Es de la marca Vero. Wow. Me encanta también, pero me raspa mucho. Y soy muy quisquillosa en esto. Ay, me encantan estas barritas. Cremi. Eso lo conocí por un novio. Que su mamá siempre le daba de estas barritas. Para que pues, lo consentía. A ver. Lo voy a abrir. Porque pues, hace mucho que no conozco su sabor. A ver. Me gusta. Porque está como cremoso. Es como el de lujita. Este también está muy viejito. Totito. Este dulce. O sea, este chicle me encanta porque. Porque tiene buen sabor. Más que nada. O sea, no es como que. Los chicles de hoy en día que. Como que de volada se les pierde el sabor. Y este no. Me encanta porque sí conserva por un tiempo. O sea, el sabor del chicle. Ah, y estos. Los de la cerveza. Tarrito. También están bien viejos. Me encanta. Porque sientes como que la sensación. O no sé. De burbujitas. O no sé. Es una sensación muy extraña, la verdad. Me encanta. A ver. Otro dulce. Muy curioso. A ver. Pues. Este. Yo creo que no se les han presentado. Ah, no. Sí. Este ya. Pues yo creo que ya, chavos. Ay. Ay. Este. Wow. Este sí está como que algo viejito. Bueno, no sé. Yo recuerdo que este salió como cuando estaba en la seco. Bien chica, la verdad. Es como unos cinco años, más o menos. Ay, cinco años. Wow. O cinco años, es cierto. No ha pasado tan rápido. Pero este. O sea. Está sumamente delicioso. Me encanta. O sea. Conservarlo así de poquito en poquito. Para gozarlo. Disfrutarlo. Disfrutar ese momento como en Mickey. Güey. Pero bueno, chicos. Yo creo que ya son todos los de un show porque los demás son repetitivos. Literalmente, una bolsa. Todos los dulces que saqué pues estaban más llenas, literal. Yo pienso que él y mi maestra me quieren cortar. Así que le quiero mandar muchos saludos. Muchas gracias por la bolsita. Ay. Y por cierto, me gané muchos premios el día de esa posada. Ay. Me encantó porque siempre quise tener una plancha nueva. Ya que pues esta plancha ya tiene sus cinco años. Y que pum. Contestó una pregunta sobre las alturas de tono. O algo así. Me acuerdo una pregunta si era de fondos de aclaración o de tono. O alturas de tono. Se me hace que era la de las alturas de tono. Y yo. Ya, 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 ya. Entonces yo de volada, ¿no? Y que le hice la maestra. A ver tú. Y ya. Esta vez. Como que no se lo supe. Pero pues. En eso. Ya, 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 ya. Entonces yo digo. Uno negro. Dos morenos. Y así. Y ya. Y luego así terminé. Y luego. Y luego vi la cara de la mía. Entonces como que. Sí. Cuando me dijo. Mela. Te lo ganaste. Y yo. Sí. Y así. Y es como que. Ay. Me emocioné. Y me gané muchas cosas. Y dije. Bueno. Ya. Qué bueno. Qué bueno. Entonces. Échenle muchas ganas. Chicos y chiquillas. Hermosos. Este. Dianoides. Dianos y dianas. En la posada. Porque. Pues se pueden ganar algo chido. La verdad. Como una TV. O una radio. O una Alexa. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Chiquillas hermosas. Dianos y dianas. Les quiero presentar mis redes sociales. Como Instagram. Snapchat. Y Twitter. Así que. Los veo en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!